Mañana lunes se publica el informe de diálogo interamericano Apuesta por la Libertad, garantizar una transición democrática en Nicaragua a través de la presión internacional, elaborado por el analista e investigador Manuel Orozco. El informe describe las consecuencias de la impunidad del régimen Ortega Murillo y ofrece recomendaciones sobre cómo el compromiso internacional podría conducir a soluciones viables para la crisis nicaragüense. Veamos lo que nos dijo Orozco sobre su más reciente informe sobre el intento de pláticas secretas entre Nicaragua y Estados Unidos y sobre la nominación de un nuevo embajador de Washington en Managua. Manuel, esta semana The New York Times dio a conocer el acercamiento con Estados Unidos que el régimen Ortega Murillo buscó en marzo a través del laureano Ortega Murillo, el hijo de la pareja presidencial. El medio asegura que hubo la visita de un enviado de parte de Estados Unidos a Managua, pero que el régimen se echó para atrás. ¿Qué significaría esta acción por parte del régimen? Bueno, lo que principalmente implica es que el régimen está buscando cómo tener algún tipo de comunicación, la cual había suspendido el gobierno básicamente desde enero de dos mil diez veintidós dijo borró mi cuenta nueva y nosotros aquí no vamos a tener contacto con el resto del mundo. Sin embargo, a partir de la guerra con Ucrania, Nicaragua se ha visto que el nivel de aislamiento que está sufriendo y que va a seguir sufriendo es mucho mayor del que ellos le habían estado apostando. Entonces, básicamente, de alguna manera se realizó un intento de comunicación al cual se echaron para atrás porque pues la familia dio a conocer que no era el momento. El gobierno de Estados Unidos dijo después que cualquier acercamiento con el régimen implica discutir la liberación de los presos políticos y que sí mantienen una comunicación bilateral. ¿De qué manera Estados Unidos puede presionar para que haya una genuina apertura al diálogo por parte del régimen? La posibilidad del diálogo siempre está abierta siempre y cuando, como lo plantea Estados Unidos, Nicaragua demuestra acercamiento en relación con la situación de los presos políticos y Estados Unidos no va a hacer ningún otro tipo de reacción siempre y cuando Nicaragua no responda. Entonces, lo que Estados Unidos está tratando de hacer es utilizar otras formas de presión diplomática dentro de los medios de sus posibilidades y dentro de eso pues está la ley Renacer que incluye, entre otras cosas, revisiones de la relación con CAFTA, así como también sanciones incluyendo al ejército, entre otras cosas. También está fortalecer un poco más la presión frente en el sistema interamericano toda vez que estamos llegando a la cumbre de las Américas. Esta semana se dio a conocer la nominación de un nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Se trata de Hugo Rodríguez, él es asesor superior en la Oficina de Asuntos del Hemisperio Occidental del Departamento de Estado. ¿Qué más se sabe de su trayectoria y habilidades de las razones por las cuales sería el funcionario idóneo bajo la complejidad de la crisis en Nicaragua? Hugo Rodríguez es un funcionario con muchos años de experiencia en política exterior de Estados Unidos. Ha tenido varios puestos y uno de ellos tiene que ver con asesoría en la situación de Centroamérica y en particular en Nicaragua. Ya en el 2019, incluso en el 2020, Hugo Rodríguez viajó a Europa, por ejemplo, y dijo que claramente la presión hacia Nicaragua tenía que ser más fuerte y que incluso incluiría sanciones al ejército de Nicaragua. Así que esta persona realmente representa un mayor colmillo en su política exterior hacia Nicaragua. Y pues la expectativa no es de que Estados Unidos viene a resolver el problema de la crisis política, pero sí la presión va a aumentar en función de cómo salir de la crisis en que se encuentra el país. En tu reporte más reciente para diálogo interamericano publicado en estos días, planteas la necesidad de garantizar esa transición democrática a través de presión internacional, dentro de la cual el rol de Estados Unidos sería como líder de esos esfuerzos. Desde tu punto de vista, ¿cómo debería ejercer ese liderazgo? ¿Cuál podría ser un nuevo enfoque ante la crisis nicaragüense y la postura del régimen de impunidad completa y aislamiento también? Bueno, desde Estados Unidos el liderazgo depende de el realineamiento entre los republicanos y los demócratas sobre la presión hacia Nicaragua. Una de las razones por las que la ley renacer no ha sido implementada a fondo ha sido por el debate interno que se produce dentro del Congreso de Estados Unidos entre los dos partidos. Sin embargo, el consenso se está conformando o de alguna manera se está reconformando entre los dos bandos, empezando por los límites de dónde se debe tratar Nicaragua. Por ejemplo, la idea de tener algún tipo de conversación con Nicaragua está fuera de cualquier nivel de comunicación, de cualquier nivel de aprobación de parte de republicanos y de demócratas. Entonces, a partir de ahí se están definiendo un mayor consenso de cuáles son las líneas de acción. El próximo paso es precisamente hacer efectiva la ley renacer. Y dentro de eso, uno de los temas importantes que se está tomando muy en serio es cómo suspender a Nicaragua de CAFTA, empezando por la implementación en algunos casos de penalidades, como es la violación del acuerdo laboral dentro del marco de CAFTA y de algunos otros componentes que se ubican dentro de la relación comercial con Estados Unidos. Las sanciones es otro aspecto. La relación con Rusia es uno de los grandes problemas de preocupación. Nicaragua ha importado armas, comprado armas de Rusia en los últimos diez años con un valor similar al de la importación de armas de los países del resto de Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala. Incluso no son armas que han comprado directamente de Estados Unidos, sino de terceros países. Entonces, hay diferentes elementos que está utilizando Estados Unidos y que los va a poner en función prácticamente después de la cumbre de las Américas. ¿Cómo ve Estados Unidos el tema de la migración desde Nicaragua, ese significativo y creciente flujo migratorio que viene aumentando mes con mes? Lo ven más allá de preocupación de cómo reducir esa tendencia y cómo utilizar, por ejemplo, la ley renacer para eso. Tienen claro que desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en Nicaragua, la gente está votando con sus pies. El nivel de personas que sigue saliendo ya alcanzó 60 mil nicaragüenses en los últimos cuatro meses de este año y es pues una cantidad sin precedentes, no solamente en la historia migratoria hacia Estados Unidos, sino en la salida de nicaragüenses en los últimos 40, 50 años. Entonces, Estados Unidos está buscando formas de cómo mejorar la condición humanitaria de estas personas que están saliendo, pero segundo, a abordar las causas originales de esta crisis política. Y yo creo que aquí hay un realineamiento con la estrategia Biden sobre Centroamérica sobre las causas de la migración. En este momento Nicaragua no es parte, es solamente el triángulo norte de ese plan que dirige la vicepresidenta Kamala Harris. Correcto, no es parte porque uno de los componentes o de los criterios del plan es que cuente con la cooperación de los países de Centroamérica y en este caso pues Nicaragua se ha auto aislado del resto del mundo y especialmente de Estados Unidos como parte de una retórica política para consumo interno de su base local. Sin embargo, Estados Unidos está agarrando los componentes que tiene esta estrategia como es la violación del Estado de Derecho, la violación de los derechos humanos, la descomposición económica del país como causante de la migración y los va a ir tratando uno a uno a nivel individual con Nicaragua. ¿Cómo valoras el papel de las sanciones económicas hacia el régimen y sus funcionarios son efectivas? ¿Cuál es tu planteamiento sobre si debería mantenerlas o incrementarlas Estados Unidos o cómo están funcionando? Las sanciones tienen una función específica. Dentro del régimen internacional de sanciones el propósito es de hacer una forma de justicia alternativa ante la ausencia de un Estado de derecho democrático que haga uso de la justicia para hacer rendimiento de cuentas sobre sus funcionarios públicos, el sistema internacional trata de intervenir con sus propios mecanismos de penalización y esas son las sanciones específicamente en temas de derechos humanos y crimen financiero. En el caso de Nicaragua las sanciones han tenido un impacto bastante fuerte y se puede observar desde diferentes elementos. Uno de ellos es la forma en cómo el régimen ha respondido con pues con un berrinche mediante el encarcelamiento de mucha gente a través de juicios políticos. Hay prácticamente una persona en la cárcel por cada sanción. En segundo lugar hay una salida de gente dentro del círculo de poder que ha estado huyendo del régimen y del país precisamente por temor a ser sancionados y en tercer lugar hay más presión interna de cómo prevenir esas sanciones y bueno la forma en cómo el hijo de Rosario Murillo trata de acercarse al gobierno de Estados Unidos es un ejemplo de que ellos tienen una gran preocupación por el impacto que tienen estas sanciones. Las sanciones eliminan tu vida económica a nivel internacional, te declaran una persona no grata en el contexto económico y están afectando a muchos de estos allegados al círculo de poder. La continuidad de esas sanciones es muy probable y es muy posible que el ejército de Nicaragua sea uno de los siguientes sancionados toda vez que ha sido prácticamente uno de los cómplices de las violaciones de derechos humanos recientemente. En el informe también planteas el uso de la diplomacia, de un enviado especial y de la diplomacia económica. ¿Bajo cuáles condiciones podrían usarse esos mecanismos? La presión internacional tiene diferentes componentes. Está la presión política propiamente dicha que se opera a nivel diplomático desde la condena, la protesta, la suspensión y el aislamiento internacional. Está la presión económica que incluyen las sanciones, incluyen los boicots, incluyen los embargos e incluyen otras formas de presión más específicas en tratados económicos internacionales. Por ejemplo, la eliminación completa de Nicaragua, de CAFTA o de la asociación con la Unión Europea. Pero también están gestiones de diplomacia económica que implicarían dar señales, señalización al régimen de disposición de trabajar en algún tipo de reconstrucción económica del país, toda vez que Nicaragua demuestras, pues de retornar a un estado de derecho en el país, empezando por la liberación de los presos políticos. Entonces, esa calibración de diferentes medidas son las que hacen la presión internacional exitosa. Entonces, es una serie de elementos que en conjunto pueden resolver este asunto. La diplomacia económica vendría a ser una herramienta, pero subsecuente a cualquier tipo de muestra que de Nicaragua. Y en este momento, pues, la responsabilidad recae sobre el régimen sandinista de tratar de ser más conciliatorio. Es una condición bastante complicada, dado que Nicaragua básicamente ahora se ha convertido en un estado forajido. Y eso lo expone aún más a mayores formas de presión internacional, que incluían la económica. ¿Cuál es la importancia del enfoque regional en la búsqueda de una solución para la situación en Nicaragua? ¿Puede todavía la OEA jugar algún rol o los países centroamericanos? El enfoque regional sigue siendo el principal método de solución a la controversia que existe en Nicaragua. Especialmente desde Centroamérica. Los países de Centroamérica tienen una responsabilidad y un rol clave porque Ortega se mide en relación con estos países. Ahora, en cada país hay demonios políticos importantes. Por ejemplo, en Honduras, Manuel Zelaya está tratando básicamente de asumir de facto el rol del liderazgo político. En El Salvador hay una pseudo dictadura en este momento en donde los abusos de autoridad están pasando ya a niveles de impunidad como los que están viéndose en Nicaragua. Entonces, eso pone de alguna manera la situación un poco difícil. El resto de América Latina y el Caribe no está ignorando lo que está ocurriendo en todos estos países de Centroamérica. Y están viendo que Nicaragua es una pieza clave para volver a un proceso de democratización en la región. Mucho de esto depende del liderazgo de países como Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, así como también países como Panamá, Colombia, Ecuador e incluso el mismo Perú. La Cumbre de las Américas precisamente está tratando de resolver esa situación y en este momento es posible que salga otra resolución antes de la Cumbre de las Américas que dé pauta a un mayor presión sobre Nicaragua. En tu más reciente publicación decís que 2022 es un año en el que Estados Unidos debe tener como prioridad procurar la salida a la crisis que vive Nicaragua, una salida pacífica, esa transición democrática. ¿Por qué debería tener un mejor y mayor involucramiento Estados Unidos dentro de la búsqueda de esa solución? Bueno, Estados Unidos ha asumido en los últimos dos años un rol de apoyarle y apostarle al multilateralismo regional. Sin embargo, la coyuntura política en medio de una pandemia y de un deterioro del Estado de Derecho en muchos países de América Latina ha retomado la urgencia de que Estados Unidos junto con otros países como Canadá y Chile asuman un liderazgo más proactivo sobre la defensa de los intereses democráticos de los latinoamericanos. Entonces, en este momento Estados Unidos está básicamente reconsiderando cómo penetrar América Latina con mayor liderazgo en la región y Nicaragua es uno básicamente de los puntos neurálgicos de esta transición de liderazgo. Y yo creo que el colmillo que le van a poner a la ley renacer por un lado y por otro lado, la influencia que vayan a hacer dentro de la OEA va a ser otra forma de presión. Hay otras formas de presión que van a ocurrir y que se van a ir desenvolviendo más adelante. Pero definitivamente Estados Unidos tiene claro que su rol internacional sí es primordial y es parte de su estrategia de política exterior después de la administración Trump. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!